Aún recuerdo esa noche cuando entré al bar y la vi bailando A primera vista supe que era especial y me dejó suspirando Para mi ser que se sienta a mi lado y con su aroma me fui embriagando Nos pasamos las horas charlando y con el tiempo me fui enamorando Fue su amor que me llevó a un mundo lleno de pasión Fue su amor que me volvió El karma cuando hace cruzana, a ver si lo marco Fue su amor que me hicieron Fue su amor que me hicieron